Gente en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, veremos qué leyenda culés se ofrece para volver al conjunto barcelonista y hablaremos de un gran anuncio de Ronald Koeman. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Dani Alves se ha ofrecido a volver al Barça. Según informó Uriol Domenech, Dani Alves quiere volver a jugar en el FC Barcelona y ha llamado al club para ofrecerse para la segunda parte de la temporada. El dinero no sería un problema para él debido a que quiere volver sí o sí y está a la espera de la decisión del club que todavía está pensando en la opción de volver a fichar al brasileño. El histórico lateral derecho se encuentra sin equipo en este momento después de que rescindiera su contrato con el Sao Paulo de Brasil debido a varias irregularidades en sus pagos mensuales. Pese al interés que mostraron varios equipos en hacerse con sus servicios, apenas terminó su contrato con el Sao Paulo como Boca Juniors, Sevilla, Flamengo, América de México o Santos, Dani Alves tomó la decisión de no formar parte de un equipo hasta el final del 2021 y parece que ha decidido jugar en el Barcelona donde mostró su mejor versión a nivel individual de toda su carrera. El brasileño jugó en el FC Barcelona desde el verano de 2008 cuando llegó desde el Sevilla por 35.5 millones de euros hasta el verano del 2016, momento en el que fichó como agente libre por la Juventus de Turín. Jugó 391 partidos con el conjunto azulgrana en los que anotó 21 goles y repartió 101 asistencias. El Barcelona podría sumar un efectivo interesante porque pese a su edad, Alves demostró que sigue teniendo condiciones para ser importante a nivel de rotación tanto en el lateral derecho como en la zona de volantes. Viene de ser el capitán de la selección brasileña que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 ante selecciones con mucho talento como España. Por tanto, esta es la intención de Dani Alves, pero desde Mundo Deportivo aseguran que el Barcelona no quiere que Dani Alves llegue gratis al club. Dani Alves no recalará en el Barcelona ni gratis y con un salario low cost. El futbolista que había sonado como posible refuerzo azulgrana e incluso se había ofrecido según Sport3, no volverá al que fue su club hasta el año 2016. Según Mundo Deportivo, la directiva, pese a la buena relación de Laporta con el futbolista, no desea variar su plan de reconstrucción a largo plazo. Seguirá primando la incorporación de futbolistas jóvenes y la promoción de los canteranos que más destaquen en el Barça B. Se da la circunstancia de que el Barça precisamente anda bastante corto de efectivos en el lateral derecho y Dani Alves a sus 38 años está libre tras su controversial salida de Sao Paulo hace unas semanas por lo que podía haber llegado gratis. Sin embargo, el también ex del Sevilla está más cerca de continuar su carrera en su país. Tras dejar el Barça al término de la temporada 15-16 con un doblete Liga Copa en el bolsillo, se fue a la Juventus a ganar casi todo y a plantarse en la final de la Champions que perdió ante el Real Madrid. Solo duró un año en la Juventus pues se fue al PSG de la mano de Neymar y en el club galo disputó dos campañas a un aceptable nivel. Desde 2019 era una de las grandes estrellas del Brasileirao en el Sao Paulo, pero tuvo que dejar el equipo por problemas de impagos hace escasas fechas. Por tanto, estas son las noticias sobre Dani Alves, según Mundo Deportivo no volverá al Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ricky Puig y es que Mourinho quiere al canterano del Barcelona. Ricky Puig sigue pasando desapercibido por el Barcelona. Puma no cuenta con él y no hay más que ver sus participaciones en lo que va de curso. Suma cuatro partidos, ninguno de titular y solo 72 minutos sobre el verde. Además del poco protagonismo, jugadores como Pedri Busquets, De Jong y Sergi Roberto, sin contar las recientes promociones de jugadores como Gavi o Nico González, están por delante del medio centro, quien cumple ya su cuarta campaña en el primer equipo azulgrana. Esto ha llevado a varios equipos a preguntar por la situación de centrocampista. Entre ellos, un viejo conocido de la ciudad condal, José Mourinho, veía con buenos ojos hacerse con los derechos del canterano culé para la Roma, según indicó el diario Sport. Hasta ahora Ricky Puig siempre se ha negado a irse del Barcelona. El equipo de su vida, pese a que el técnico neerlandés le aseguró en varias ocasiones que no contaba con él, decidió quedarse y no escuchar ofertas de otros clubes para labrarse un hueco en el Camp Nou. Un objetivo que parece lejano, al menos con Koeman en el banquillo. El citado medio recalcó que el mercado de invierno podría ser la ocasión perfecta para que el futbolista haga las maletas y ponga rumbo a la capital de Italia para buscar un protagonismo que no ha conseguido en el Barça. Cabe recordar que el centrocampista acaba contrato en 2023, por lo que tendría que salir mediante cesión o previo pago de una cantidad. Por tanto, aquí está la noticia. Vamos a ver si Mourinho y la Roma pueden convencer a Ricky Puig para que salga del Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman y lo que ha dicho en la rueda de prensa previa al próximo partido de Liga. El Barça se medirá el próximo domingo al Valencia en el regreso de la competición liguera Camp Nou después del parón de selecciones. Ronald Koeman ha hablado en rueda de prensa en la previa del encuentro sobre la posible presencia del Kun Agüero que podría debutar. Ha empezado afirmando que ha mejorado mucho y ha puesto en valor los minutos disputados en el partido amistoso del miércoles. Lo dicho sí, ha mejorado bastante últimamente. El miércoles pasado jugó 20-25 minutos. Le falta ritmo de partido, cierto físico. Esto lo ganará entrando en los partidos. Seguidamente ya ha dicho que tiene muchas posibilidades de entrar, lo que podría suponer su debut oficial en el Barça. Es posible que entre en la lista de convocados mañana. Así lo ha anunciado un Koeman que se ha mostrado contento por la presencia del argentino en el que confía para subir el nivel del equipo. Es un jugador que puede dar mucho al equipo. Lo más importante es que esté bien físicamente, como ha pasado con Ansu Fati. Irá mejorando en este aspecto. Por el contrario y por otra parte, Koeman se ha mostrado prudente con otro de los lesionados, con Ousmane Dembélé. Ha comentado en rueda de prensa que aún es complicado establecer plazos. El francés es una de las grandes esperanzas del barcelonismo para alzar el vuelo después de un inicio con más sombras que luces. Ha dicho lo siguiente Koeman sobre Dembélé. Está trabajando muy bien últimamente. Le queda algo de tiempo aún. Hay cosas que tiene que mejorar para estar con el grupo al completo. Es complicado establecer plazos. Esperaremos a ver cómo va en los próximos días. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!